Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella, amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Ay, pero qué rico ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con ganas Y me besa ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen Y su desaire que me enternecen Que friegan ¿Quién entiende este amor? 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 Porque este amor será para siempre ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Porque ella es mi vida y mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende este amor? ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende este amor? 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 Gracias.